La sombra de la tía es alargada, dice la tía. Voy a agacharme que no salga la sombra que me colocó hoy aquí en una fuente romana. No os lo creeréis, pero es antiquísima. Una vez hubo un pleno allí en mi pueblo. Y también dice que hay que proteger el torreón, que es antiquísimo. Pero ¿cuánto de antiquísimo? Pues muy viejo, muy viejo, muy viejo. Y dijo el alcalde, que se supone que es el más preparado. ¿Tiene mi padre 95 años? Serán de la época, más o menos. No son muy de fiar las fuentes municipales. Allí en Mansilla, cuando acusaban al alcalde de que había puesto un kiosco en la plaza para dárselo a su novia por verano para los helados, y le dijo la oposición, que has puesto un quisque en el medio de la plaza para que trabaje la tu novia y tal. Y el alcalde, como preparado, le dijo, será un kiosco. Y entonces ya el hombre se dio cuenta y dice, voy a rectificar y dice, perdón, es que me hociqué. Dice, me hociqué un poco y tal. A veces te hocicas, claro. Dice, estamos aquí en la seba arriba, la tía y yo, y nos perdimos varias veces. Varias veces, porque es que esto es un cruce, cuando dicen en la televisión, cuando hacen un reportaje, un enclave cruce de caminos. Yo no lo había entendido, pero claro, llegamos aquí, ya estuvimos en varios sitios. Conoces mundo cuando vienes y te pierdes. Una vez vine con Lolo a dar un taller. Y venga, y vueltas para acá, vueltas para allá, ya llevábamos no sé cuántos kilómetros y de repente vimos Benavente, ciudad monumental. Dijo, dice Lolo, te lo dije que habías cogido mal el cruce de paradilla. No todo el mundo puede estar preparado para andar por las carreteras, ni para entender ese chino que habla, que va metido ahí en el teléfono móvil, que te dice, salga hacia el sureste, vete a la mierda, tío, salga hacia el sureste, el sureste, ni que nada. Una vez íbamos la tía y yo, polvalle el silencio, calladines los dos. Íbamos los dos allí callados, polvalle el silencio y dijimos, a que nos perdemos. Y fue la tía, que es muy moderna, tiró de tecnología, le metió allí al chino que va metido dentro de su teléfono pequeñín, le metió y le puso el pueblo. Espinareda de Vega, que era el destino final al que íbamos. Bueno, iba actual, sureste, joder, el sureste, la tía miraba para mí, yo para la carretera, ahora hacia el noroeste, tal. Bueno, total, hasta que cogió se cayó, se conoce que como nunca entrábamos por donde nos mandaba, fue y se cayó el chino. Tras, ni palabra. Y entonces, en un ataque de ira que me dio, empecé, me cago en el chino de Dios, que como lo pillen, tal. Uy, y me callo y dice el chino, perdón, yo hago lo que puedo. Hostia, nos quedamos, no nos volvimos a meter con la máquina ni a encenderla, preferimos perdernos. Pero luego, además, si te pierdes, vas camino por ahí, siempre encontrarás algo que llevarte a la boca allí, tal. Algo que pillan, menudas pastas que pillamos aquí en Villalboñe. Pero algo, y si no, pues encuentras a gente que te habla, coches, caminos y tal. Fíjate, antes, cuando ibas y de repente, me acuerdo, en el noventa y pico, plas, a la salida de una curva, al tigre, bella y viera. ¿Qué te parece? Ahí apareció que Iker Jiménez, ni Oz, ni Dios, que lo fundó. El tigre, según se te aparece, y dices, bueno, tal. Dices, esto es el acabose, que decían los antiguos. Cuando una cosa era que ya no hay más allá ni nada, no hay más expresión. Esto es el acabose, el acabose. Y esto es el acabose porque una vez encontrado al tigre, ya no hay más que pirulear, el acabose. Porque por eso es ahí con ahora con Lolo de Copiloto, que fue el que se perdió aquí, que llegamos a Benavente, ciudad monumental. Con el de Copiloto son nuestro santo y seño. Y en su memoria, como ellos mismos os dirían, pa' la semana lantre, que ya me mira la tía, que a veces se me olvida, pa' la semana lantre, bus veo. ¡Gracias!